¿Cómo hallar la ecuación general de la recta a partir de su forma general? Para realizar este procedimiento necesitamos utilizar nuestra fórmula que dice x por el coseno de W más y por el seno de W menos P igual a 0. Sustituimos nuestros valores a partir de los datos que ya tenemos y quedaría x por el coseno de 60 más y por el seno de 60 menos 6 igual a 0. El coseno de 60 es igual a 1 medio, x más seno de 60 raíz de 3 sobre 2, y menos 6 igual a 0. Como estos términos están sobre 2, nada más paso 6 a medios, y sería 1 medio x más raíz de 3 sobre 2y menos 12 medios igual a 0. Como todos mis términos están sobre 2, simplemente los elimino y me quedo con los términos de arriba. Quedaría x por 1, x más raíz de 3y menos 12 igual a 0. Entonces mi conclusión sería, la ecuación general de la recta a partir de su forma normal donde P es igual a 6 y W es igual a 60 es x más raíz de 3y menos 12 igual a 0. Y para graficar esta información, simplemente colocamos nuestro transportador desde el origen y marcamos nuestro ángulo de en este caso 60 grados. Por mi parte es todo, espero verlos en la próxima.